¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el segundo video del curso para crear el complemento de pago en csharp.net En el primer video vimos pura teoría, aburridita, introducción y todo ese tipo de cosas Aquí vamos a empezar ya a ver cómo crear la clase para el complemento de pago Primero, se fijan, yo tengo un proyecto creado Este proyecto, ustedes lo pueden descargar de aquí abajo Este proyecto, los que me siguen ya de tiempo, es un proyecto que fuimos haciendo Fui creándolo mientras daba un curso de facturación electrónica en csharp.net Aquí no voy a explicar los conceptos de facturación electrónica Si quieren verlos, véanlos, aquí está abajo el link Y pueden ver cómo crear la facturación electrónica Yo aquí lo que voy a explicar es el complemento de pago Si ustedes ya vieron aquellos videos, esto va a estar muy fácil Lo primero que vamos a hacer es, hay dos formas Si son huevones, es decir, en México le decimos que son perezosos Descarguen automáticamente el que dice código del curso Si son de los que quieren ir programando para que se enseñen Y eso es mejor porque si hay un cambio en el SAT Sepan cómo afrontarlo Descarguen el que dice curso de facturación El código aquí está abajo Está la forma pelona o en blanco Hasta facturación electrónica Y está ya con todo lo que estoy haciendo ahorita Pueden bajarlo de las dos formas Bueno, lo primero El SAT, siempre que especifica algún requerimiento nuevo Nos da unos archivos llamados XSD Los archivos XSD son XML que dan la estructura o el esquema Que debe seguir, en este caso, el complemento de pago Te dice el tipo de dato, te dice el nombre Te dice las validaciones, te dice muchísimas cosas Entonces nosotros aprovechamos eso para crear la clase Para no crearla de cero Entonces esto yo, igual en el curso de facturación electrónica Los que me siguen desde allá ya saben cómo lo hacemos Yo aquí voy a enseñar cómo hacerlo con el complemento de pago Primero tenemos que ir a bajar el XSD Y si se fijan en este proyecto Ya están los XSD de la facturación electrónica Esto lo va a borrar Eso no lo necesitamos Este proyecto interesante es que también ya trae el sellado Entonces les puede servir Esto es gratuito Si se los cobran, pues no lo paguen Bueno Primero vamos a ir a bajar el XSD Se fijan aquí, hay XSD, hay uno que se llama CAT Hay uno que se llama CFDB33 Que es el de facturación electrónica Es el de catálogos Y este... Hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está TDSFDI, que es para tipos de datos Tipos de datos en específico que trae expresiones regulares Bueno, estos tres ya los tiene en el proyecto No tenemos que descargarlos Vamos a ir a descargar el de pagos Traigo Google Ponemos pagos Pagos XSD Y el primero que nos sale es el del SAT Es el bueno, el que diga SAT Damos clic Y aquí muy fácil Clic derecho Guardar como En este caso en Chrome Y nos vamos al proyecto Y aquí lo guardamos sin cambiar el nombre Ahí está Listo Ya se guardó Tengan cuidado en algo Los XSD también especifican dependencias En este caso dice que tiene una dependencia Hacia el tipo de datos TD Tipo de datos CFDI Ese ya lo tenemos descargado Tiene dependencia Catálogos, pagos Este no lo tenemos Tiene dependencia Al de CFDI Catálogos Este ya lo tenemos Entonces Necesitamos este también Si no lo tenemos Nos va a fallar Este como lo buscamos Este se llama Está un poco oculto Este se llama Permítanme ver Ah, ok Se llama CAD Pagos CAD Pagos XSD Entonces este También vamos Ponemos CAD Pagos Y lo descargamos Igual el proyecto este ya lo trae Entonces Por si los cambia el SAT Porque a veces pasa que Desaparecen Porque ya saben que el SAT es un desmadre No guardamos Ya tenemos Los XSD necesarios Para crear el complemento de pago Ahora Cómo se crea Una clase Una clase A partir de un XSD Esto es algo que ha hecho Muchísimas veces Y le ha servido a muchas personas De otros países Que también se lo están metiendo Los de Hacienda En su país Respectivo Y también están haciendo Toman Quizá México y España Como ejemplo Y también Están haciendo algo parecido Entonces también les sirve A todas esas personas Que quieren hacer Clases a partir de XSD Muy fácil Primero Y así ya tenemos Visual Studio Vamos a buscar lo siguiente Vamos a buscar X No es cierto Cross Como CrossFit Ahí está CrossTool Commands Prompt Esto Es lo que necesitamos Es una línea de comandos Una herramienta de Visual Studio Lo que vamos a hacer enseguida Es copiarnos la ruta De nuestro proyecto CD La pegamos Enter Ahora vamos a convertirlo Con un comando Nuestra El XSD Vamos a convertirlo Convertirlo A una clase De C Sharp Decían Algunos comentarios recibió Oye pero porque no Lo copias Con pegado inteligente En Visual Studio Y etc Esto se puede hacer Cuando tienes un XML Que tiene todas las opciones Que trae tu XSD Eso no es correcto Háganlo de esta forma Es la correcta Entonces vamos a Hacer La conversión Para eso Hay un comando Que se llama XSD En el caso De este XSD Que tiene dependencias Tenemos que poner Las dependencias Para que Porque si yo solamente Pongo Pagos 10.XSD Que es el nombre De mi XSD Que está aquí Doy Enter Me va a decir Que error ¿Por qué? Ah Me faltó algo Me faltó diagonal Clases Me va a decir Que hay un error Porque dice Oye pero yo necesito Este catálogo ¿Dónde está? Ah ok Entonces agregamos Ese catálogo Se llama Cat CFDI .XSD Enter Y ahora ¿Qué me dice? Ahora me dice Oye pero ¿Dónde está El tipo de dato Te importe? Ah ok Entonces ahora Lo agregamos también Estoy dándole para arriba Para que me to complete Lo que ya puse Y me marcó Y estoy haciéndolo A propósito Para que vean Por qué es necesario Poner todo esto CD CFDI .XSD Y aquí está Es este que está aquí abajo Y ahora voy a dar Enter Y me va a decir Oye Ah me faltó Me faltó No está bien Me dice Que falta el tipo Pago C Tipo cadena Pago Este C tipo cadena A mí personalmente Me costó trabajo Saber qué es El Saba publicó Unos catálogos Y este catálogo No lo publicó Cuando publicó Los primeros Este es un nuevo catálogo Que sacaron de la manga Y este catálogo Si abrimos Es el XSD Que bajamos al último Este que se llama Catpagos Este catpagos Está muy curioso Porque solamente Tiene un catálogo Y un registro Esto viene siendo El SPAY El famoso Que hackearon hace poco Que sirve Para las transferencias De bancos Y te dice Solamente ese Porque es el único Que hay Y está la clave 01 Pero bueno Esto lo veremos Más adelante Pero es una estupidez Pero bueno Este Es el que me falta agregar En nuestra línea Y aquí lo vamos a agregar Se llama Catpagos Punto XSD Enter Voila Se hizo Mágicamente La clase De Nuestro complemento De pagos Aquí está Ahora nada más Vamos a ir a Visual Studio Déjenlo abro No lo abierto Tengo varios proyectos abiertos Pero no es ese Y como tengo un disco sólido Es rápido Presumiendo Y todavía no se abre Y 3 2 1 Se abrió Bueno Aquí no aparece Porque tenemos que darle aquí Y darle que se agregue Esta clase La .cs Que está aquí Esta clase ya tiene Todos los Atributos De nuestro complemento De pago Que el SAT Nos pide Si se fijan Lo que vimos En el otro video El arreglo De pagos Porque es un arreglo De pagos No nada más es uno Entonces ya está todo definido Yo no he programado nada Mágicamente lo hice Se hizo De todos los atributos Que vienen en el SAT Entonces ahora Que sigue En el programa En el proyecto Que estoy dando aquí Para descargar En blanco Tienen todo lo necesario Para crear la facturación Hasta el timbrado El timbrado El timbrado Obviamente con un pack Que yo manejo Este no iba a poner otro Por obvias razones Hasta aquí En el timbrado Pueden hacer su factura Y en el siguiente video Vamos a hacer Por fin El complemento de pago Suscríbanse Compartan Den like Esto es gratis Estos videos son gratis Hasta luego ¡Gracias!